Saludos comunidad VLC, de este lado les habla Laureano Maruco y en este breve tutorial les voy a enseñar a cómo convertirse en socio comercial y poder aceptar el programa de liderazgo. En primer caso nos vamos a convertir en socio comercial de negocios de la plataforma donde le hacemos clic en este apartado y es súper importante que cada uno pueda leer las condiciones y las ventajas que tenemos como socio comercial para poder ir avanzando. Le damos en la opción donde quiere decir quiero ser un socio de negocio y vamos a ir con tiempo y con pausa a aceptar todos los acuerdos para poder cumplir de manera correcta y consciente las funciones de socio comercial. Le damos siguiente en las diferentes opciones hasta los últimos pasos y esto es prácticamente lo que debemos hacer para convertirnos en socio comercial siempre y cuando tengamos el tiempo de poder leer todos los acuerdos y los beneficios para poder ser parte de esta gran plataforma de negocio teniendo las máximas responsabilidades y tomar las precauciones necesarias para poder desarrollar este negocio de manera profesional. Para hacer el último paso debemos confirmar que hemos leído la guía para la que es los socios de negocios y confirmar que hemos estudiado el acuerdo de venta directa y sus términos y condiciones que se nos va a abrir en un apartado diferente donde directamente lo podemos traducir, leerlo completamente para luego cerrarlo y darle confirmar. Una vez que aceptamos ser socio comercial de la plataforma se nos va a abrir el apartado de lo que no es nuestro programa de liderazgo que también podemos aceptar ser parte de este gran programa de de residuales o regalías que sólo debemos tener cumplir con tres pasos para poder ser un próximo líder de esta gran plataforma Gbox y de esta gran comunidad VLC. Espero que este tutorial le haya servido y que les sea de gran utilidad para todos. Nos vemos. ¡Gracias!